Bienvenidos a Primera Fila en Español, soy Daniela y hoy te presento esta triste noticia. Se nos fue el trompetista panameño Víctor Nicolás Paz, más conocido como Vinti Paz o Trompeta de América, pues era una leyenda viviente de la música panameña, ya que acompañó a grandes artistas como las estrellas de Fania, Frank Sinastra y entre otras leyendas musicales. Vinti cantante de jazz panameña y Dania, colega y amiga, fue una de las primeras en confirmar el deceso de trompetista en una llamada al diario local La Estrella de Panamá. Hasta ahora se desconoce la causa del fallecimiento. También no se queda atrás el ministro panameño de Cultura Carlos Aguilar, quien afirmó en un comunicado, entre comillas, con su lamentable deceso Panamá, se despide de un ícono de la música de todos los tiempos y un panameño que siempre puso en el nombre de su país en todo lo alto, junto con los mejores y más completos artistas de todos los tiempos. Cierro comillas. Vinti Paz fue un músico que estuvo con los mejores escenarios junto a los relevantes artistas y cantantes en Caracas, Nueva York y Panamá, en teatro, salsa, jazz y también en películas como Mambo Kiss, en la que tocó trompeta por el actor Antonio Banderas. Vinti Paz, que siempre fue el primer trompetista, casado y padre de cuatro hijos. Regresó a Panamá en 1999, luego de permanecer en Nueva York por 36 años. Ya en Panamá realizó presentaciones eventuales, enseñó música en la Universidad de Panamá y en los últimos años grabó varios discos en el país. El lema que compartió con sus estudiantes es que el estudio y la verdad son la clave de la tranquilidad y la verdadera felicidad. En el 2011, el Panamá Jazz Festival dedicó su octava edición a Vinti Paz por su trayectoria en la historia de la música a nivel mundial. Vinti Paz agradeció y afirmó que la música, en su caso, ha sido más que un trabajo, un gusto y aprovechó el foco puesto sobre él para abogar por el Estado que apoye sin miseria y a quienes aspiran a ser músico. Primera fila te invita a seguirnos en nuestros canales y redes para estar al tanto de las noticias actuales y curiosidades. Gracias. Gracias.